Lo que hace este programa es subsidiar honorarios para asistencia técnica y capacitaciones al sector. Y a través de estos dos años lo que estamos haciendo es, por el medio de investigaciones, ver las necesidades del comercio, necesidades concretas y ver en qué es lo que nosotros podemos ayudar. Mediante diagnósticos vemos cuál es a dónde está fallando el comercio y de ahí armamos asistencia y capacitaciones en base a esto. A través del IDC. El IDC se va a poner en contacto o a través de las oficinas del IDC, acá en zona sur. Está a cargo Marina Valdivieso, ellos se pueden contactar con ella. Alcina 445, se contactan con ella, después ella puede pasar el contacto, el número de teléfono o correo. La visitan, ella le comenta bien cómo es el tema y es como que ingresan a una base de datos. Nosotros de ahí le podemos mandar toda la información y cuáles son las capacitaciones y la asistencia técnica a las que tenemos. Y a partir de este mes y hasta dentro de un año y medio vamos a hacer todas estas actividades. Estoy participando de esta actividad, también he venido participando de algunos cursos que ha estado dando el IDC en General Alvear. Y siempre, o sea, el nivel de los capacitadores que hay, por ahí un comercio chico va a acceder a este nivel de capacitadores. Por medios propios cuesta, entonces, bueno, las herramientas que nos da el Instituto de Desarrollo Comercial no sirven ni mucho. O sea, no tengo quejarse de cómo está el entorno y cómo está la realidad, sino tratar de capacitarnos y de ver técnicas y cosas para poder mejorar lo de uno y tratar de salir adelante por medios propios.